Cuando resiste Si escribas esta carta tú, seguramente abriste el sobre azul Que a tu puerta muy temprano llegó, con doce rosas en el interior El calendario te dirá el porqué, el remitente que hablará de mí Y otra vez tu recuerdo brillará con más luz, sentirás el mismo amor que tú Aún me sigues amando y pensarás mil cosas, correrás junto a las rosas que mandé Son doce rosas que hablarán por mí, son doce rosas que te gritan fuerte Y cada una significa un mes, llorándote Son doce rosas que hablarán por mí, el gran amor que para mí tú eres Sé que siempre es lo mismo por mí, perdóname Sin ti no sé qué hacer Cariño mío, deja ya ese orgullo que solamente nos tortura más Un amor como nuestro no se puede acabar, ir adentro de tu corazón Tú tampoco has dejado de quererme, piensas en volver a verme tan como lo pienso yo Son doce rosas que hablarán por mí, son doce rosas que te gritan fuerte Y cada una significa un mes, llorándote Son doce rosas que hablarán por mí, el gran amor que para mí tú eres Si se siente lo mismo por mí, perdóname Sin ti no sé qué hacer Sin ti no sé qué hacer Son doce rosas que hablarán por mí, son doce rosas que te gritan fuerte Y cada una significa un mes, llorándote Son doce rosas que hablarán por mí, el gran amor que para mí tú eres Sé que se siente lo mismo por mí, perdóname Sin ti no sé qué hacer Sin ti no sé qué hacer Son doce rosas que hablarán por mí, por mí, perdóname